el país. Oiga, muchos saludos para Marta González, saludos desde Carolina, bello en sus cuatro estaciones, y allá las cuatro estaciones están muy bien divididas, la primavera, el verano, el otoño, y el invierno, seguramente ahorita el otoño, las hojas ya están cayendo, ya los árboles tienen pocas, pocas flores, pocas plantas, pocas hojas, pero viene una temporada invernal seguramente fuerte, también para esa parte de la unión americana. Vamos con información que tiene que ver con la, lo que está haciendo México en el concierto internacional, esta semana tuve la oportunidad de platicar con Gabriela Cuevas, senadora de la república, ella encabeza la unión interparlamentaria, pero primero entendamos qué significa eso, qué es la unión interparlamentaria, aquí la charla que sostuvimos esta semana con la senadora Gabriela Cuevas. En términos muy coloquiales es como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, pero de parlamentarios, mucho más vieja, tiene 128 años de haber sido creada, la integran ciento setenta y ocho países, y en esta ocasión, por primera vez en la historia, la preside México. ¿Y una mujer? En la segunda ocasión, en los ciento veintiocho años, una mujer, y soy la más joven de la historia, el promedio de edad estaba en los sesenta años, entonces, pues el reto ahora tiene que ver también con una agenda de impulsar a las mujeres y de mayor reconocimiento a los jóvenes. Si lo vemos ahora, todas estas críticas a si la democracia funciona, si los gobiernos, las instituciones, más de la mitad de la población global, tienen menos de treinta años, pero solo el uno punto nueve por ciento de los parlamentarios del planeta, tienen menos de treinta años. Ah, mira. Tres de cada cuatro países del mundo, prohíben las candidaturas de menos de treinta años. ¿Por qué? ¿Le tiene miedo a la juventud, a la novedosa? Si hay un déficit democrático y de representación muy claro, entonces, parte de nuestras tareas en la unión interparlamentaria tiene que ver con esta lucha por tener una mejor calidad de democracia. Hay una agenda mucho más amplia, pero sí, la unión interparlamentaria nació por la causa democrática. Gaby, la unión interparlamentaria y que una mexicana, mujer, senadora de la república, la presida, es un reconocimiento a las políticas internacionales que tiene México. México durante muchos años se ha colocado dentro del, a nivel regional, como un país importante, como un país líder a nivel Latinoamérica. ¿Esto es un reconocimiento de lo que se ha hecho a nivel relaciones exteriores durante los últimos años? Sí, yo creo que sin duda hay una sumatoria de buenos esfuerzos, no en absoluto, porque también México ha perdido muchas otras candidaturas en los últimos años, pero en esta creo que se juntaron varias cosas. Se juntó que el Senado y la Cámara de Diputados decidimos trabajar juntos más allá de temas partidistas. Por supuesto, la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo un trabajo impresionante y toda la red de nuestros embajadores fueron muy dedicados y comprometidos con esta candidatura. Le entró el PAN, le entraron liderazgos, se volvió una causa del Estado mexicano sin tintes ni colores partidistas. Entonces, creo que se influyó mucho. Ahora, nosotros tal vez no lo vemos, pues porque estamos adentro de México y conocemos nuestros problemas, pero hacia afuera, pues México no deja de ser esa economía pujante, un país en desarrollo porque al mismo tiempo está en el G-20, un país que está impulsando reformas, que sí se entiende que tengamos nuestras propias tensiones internas y los temas de seguridad, los retos de derechos humanos, pero México es un país que llama mucho la atención y que no nos hemos dado cuenta del gran potencial que tenemos para diversificarnos. Y ahí es donde plataformas como la Unión Interparlamentaria, pues no solo son importantes para el mundo en sí, sino también para México. Hoy todos los días estamos preocupadísimos por qué va a decir Trump y cómo nos va a afectar, en lugar de diversificarnos. Ahí está, por ejemplo, África, que está creciendo, que tiene opciones de inversión y de negocios muy interesantes, y que México solo tiene ocho embajadas para más de cincuenta países. Ahí está todo, por ejemplo, Asia-Pacífico, donde México tiene grandes socios comerciales en términos de lo que les compramos, pero que no estamos colocando nuestros productos. Hay muchísimo que hacer y yo espero que también esta plataforma, la Unión Interparlamentaria, no solo nos traduzca en un diálogo político más amplio que siempre es necesario, sino también en posibilidades de éxito para tener más estudiantes mexicanos en el mundo, tener mejores posibilidades de inversión, es decir, acercarnos de una forma más concreta y más tangible al mundo. Estamos platicando con la senadora Gabriela Cuevas, ella es presidente de la Unión Interparlamentaria. Gabi, ¿hay mexicanas y mexicanos en organismos internacionales? A ver, José Ángel Gurría, cabeza de la OCDE, Gloria Guevara está en la WTTC, tú estás en esto, ¿qué represento, qué significa para México sumar liderazgos en bloques internacionales como el que tú estás encabezando ahorita? Es importantísimo porque es llegar a las voces más altas del planeta en temas muy específicos, concretamente en la Unión Interparlamentaria, cuando hablo a nombre de la Unión Interparlamentaria, Jaime, la responsabilidad es tan grande que hablo a nombre de los legisladores de 178 países. Es una plataforma muy importante, por ejemplo, la Unión Interparlamentaria tiene el estatus de observador en la ONU. Hay un asiento en la ONU en donde debo ir a representar a toda esta organización. Entonces, pues es llevar a nuestro país, literalmente, a la tribuna más alta del planeta y con la responsabilidad de en un mundo tan plural, tan heterogéneo, tan diverso, encontrar los consensos. Yo creo que los dos retos más importantes para el próximo año tienen que ver con los pactos globales de migración y de refugiados. El de migración justamente... Ya se salió Estados Unidos de uno, ¿eh? Ya se... del de migración. Y justamente la reunión preparatoria se está llevando a cabo hoy en nuestro país, en Puerto Vallarta. El de refugiados se estará llevando la próxima semana en Ginebra. ¿Qué vamos a decir los legisladores del mundo sobre la migración, sobre los refugiados? ¿Cómo nos vamos a comprometer con leyes que respeten los derechos humanos, con presupuestos, con abatir las causas que origina la migración? Porque a veces decimos, no, que los países lo reciban. Sí. ¿Qué están haciendo los países para que la gente no tenga que abandonar su tierra, su casa, su gente, su su historia? Va a ser un debate muy complejo, pero si logramos con el liderazgo de México, con todo el trabajo que que tiene esta organización, generar plataformas de consenso de todos los legisladores del mundo, creo que es una responsabilidad gigantesca y por supuesto la posibilidad de de cambiar una realidad para millones de personas. ¿Cuál es la dinámica de la unión interparlamentaria? Cada cuando se reúnen, tú tienes que estar presente, se reúnen de todos los doscientos setenta y ocho países, van todos en en alguna cita a Ginebra, ¿cómo es esa dinámica de este de este trabajo de la unión? Tenemos dos reuniones anuales, el próximo año en principio las dos se llevarían a cabo en Ginebra, aquí pues ya adelanto, me gustaría traer una de estas reuniones, de estas grandes asambleas a nuestro país, sería muy interesante que que el mundo esté presente en México, que podamos enseñarles quiénes somos, qué hacemos, por qué México es un país donde hay que invertir, con quién hay que trabajar, por qué nuestra gente es tan valiosa. Hay también algunas reuniones temáticas, tenemos la reunión anual de jóvenes parlamentarios, la de mujeres presidentas de parlamentos, estamos por tener el sábado y domingo la reunión parlamentaria de la OMC, es decir, tenemos tanto temas financieros, de paz y seguridad, de desarrollo económico, de medio ambiente, humanitarios, por supuesto, entonces hay reuniones temáticas y la intención es poderlas ampliar aún más. En febrero tendremos una audiencia en las Naciones Unidas con el tema de inmigración, un tema que para México es fundamental, en marzo tendremos la primera asamblea que corresponde a la primavera, y hay algunos talleres que se hacen también a niveles regionales, por ejemplo, Jaime, si nosotros realmente pensamos que la política exterior en sí mismo va a cambiar el mundo, eso no va a suceder. Claro. Tenemos ahí, por ejemplo, la agenda de desarrollo veinte treinta, todos los diecisiete objetivos de desarrollo que tienen hasta indicadores de cumplimiento, no hay pierde. Estamos haciendo en la Unión Interparlamentaria una serie de talleres sobre cómo se implementan en los países estos objetivos de desarrollo, porque si no, por más que los países se comprometan, si no se traduce en compromisos nacionales, en presupuestos, en políticas públicas, pues nunca va a suceder nada más porque el país lo firme. Entonces, el reto está en la implementación, para mí algo que es muy importante para la organización y que quiero que sea el sello de, pues, esta, digamos, presidencia mexicana, es que el mundo se puede cambiar solo desde nuestras comunidades. El periodo, estamos platicando con la senadora Gabriela Cueva, senadora del Partido Acción Nacional, el periodo, el cual vas a estar encabezando tú esta unión. Dos mil diecisiete, dos mil veinte. Para ser, tengo entendido que para estar presidiendo esta unión, tú tienes que seguir siendo legisladora, tienes que estar al frente de una, de una, de un cargo de elección. ¿Qué vas a hacer porque tu periodo como senadora concluye en el dos mil dieciocho? ¿Qué va a pasar con Gabriela Cuevas para que continúe con ese esfuerzo a nivel internacional? Pues, como se dice en el lenguaje parlamentario, en el momento procesal oportuno buscaré una diputación. Ah, ok. Estaré buscando, por supuesto, el apoyo de mi partido, de la gente. Hoy no es solamente buscar ser diputada por el gran honor que sí representa. Claro. De obviamente llegar a San Lázaro, sino también para pedir la oportunidad de continuar como presidenta de la unión interparlamentaria, teniendo un mandato de México, representando a México, buscándole puertas de opciones a México en el mundo. Creo que es una responsabilidad bien grande, así que, pues, habrá que hacer una campaña muy intensa, Jaime. ¿Para cuándo? Porque debes de definir tiempos. Los tiempos, ¿cómo están planteados para realizar eso? Desde el Senado de la República, para que puedas llegar a la a la a la Cámara de Diputados, al interior del PAN, ¿cómo están los tiempos? Creo que no están todavía tan tan claros. Ahorita está un poco más la definición del Frente Ciudadano, el tema de cómo se dará el método de la elección del candidato a la presidencia de la República, como varios temas pendientes, yo espero contar con el apoyo de mi partido, conté con el apoyo de mi partido para la candidatura a la unión interparlamentaria, así que no veo por qué no continuar este apoyo, y por supuesto, pues, a buscar el apoyo de la gente, creo que eso será muy importante. A veces es difícil explicar por qué la política exterior le sirve, entonces, ese creo que será el reto más importante de la campaña, y pues siempre hay procesos electorales que algunos son más optimistas que otros, pero yo creo que en este momento, pues, la responsabilidad está en llevar a México a tener más opciones. La mitad de nuestro proyecto interno bruto depende de nuestra relación con el exterior, remesas, turismo, exportaciones. Si no entendemos que no podemos depender de Estados Unidos, y que necesitamos abrirnos al mundo, y que la unión interparlamentaria representa una gran oportunidad, pongo un dato, tenemos 80 embajadas como país, con la unión interparlamentaria tenemos acceso directo a 177 países. Imagínate. Entonces, es una gran plataforma para el país, yo espero, pues, sí seguir contando con el respaldo de México para encabezar esta presidencia. Oye, cuando tienes la oportunidad de estar con otros parlamentarios de todas las partes del mundo, de los 178 países, ¿qué te dicen? ¿Cómo ven a México? Porque nosotros, tú lo señalabas en una parte de esta charla, vemos muy, y he platicado con gente, con inversionistas, cuando platicas con gente que va a otras partes del mundo, luego nos dice que somos muy duros con nosotros mismos, que el mundo nos ve bien, nos ve interesante, sí nos ve con algunos problemas, pero nos ven con oportunidades. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué percibes de los otros parlamentarios? Fíjate que depende mucho a veces de la región y de los temas. Si hay algunas críticas muy sensibles en materia de seguridad y de derechos humanos. Esa no nos escapamos, pero por otro lado, a mí me dio mucho gusto ser una candidata mexicana porque, pues, no partes del defender al país, sino del orgullo de ser mexicano. Muchos países decían, oye. Pero no es que te decía, oye, casos muy concretos, África. Es que México históricamente fue de los países más importantes para el reconocimiento de los procesos de independencia en África. Países en Asia que decían, oye, ¿cómo le hacemos para que a través de tu presidencia podamos tener una relación más estrecha con México porque nos interesa tener más cooperación, un intercambio económico? Países que dicen, oye, a ver, México siempre ha estado cerca de mi país. México es una referencia de un país que sabe luchar, que sabe que tiene retos, pero que al mismo tiempo va bien. Somos la decimoquinta economía del mundo. Eso es innegable. Oye, ya por último, ¿pertenece a esta unión interparlamentaria países como Venezuela, lo que está ocurriendo con algunos países de Centroamérica, en particular con Honduras? ¿Cuál es lo que se tiene? Porque también debe de haber conocimiento de otras experiencias del mundo y escucharlos. ¿Qué pasa ahí? ¿Pertenecen ellos a esta unión? Sí, sí pertenecen, también pertenece a Corea del Norte. Ah, mira. Y lo que estamos buscando es generar opciones de diálogo. Ahorita parte de los temas que tenemos pendientes y espero que se pueda resolver en enero, es una visita a Venezuela y visitarlos en términos de poder hablar tanto con el gobierno como con la oposición. Generar un espacio de diálogo, de distensión, de por lo menos un carril para acabar con la crisis humanitaria que se ha estado gestando en todos estos años, pero que pues a través de los parlamentarios tenemos por naturaleza hablar, podemos generar una mesa de entendimiento. Sí. Lo mismo con Corea del Norte, ya hemos tratado, no se ha logrado de generar una mesa de diálogo entre Corea del Norte y Corea del Sur. Es decir, estamos buscando que haya acercamientos en todos los temas de digamos de conflicto en el mundo. Es probable que se haya muestra que a Navidad tenga que ir a Siria, a ver también un esquema de diálogo, posibles reformas políticas, algunas reformas sociales. Entonces, sí es una una organización con mucha efervescencia y que por supuesto pues para mí será muy importante el apoyo a mi partido del país para poder continuar en estos los tres años, porque insisto, yo sí creo que podemos cambiar al planeta, sí sabemos trabajar todo esto desde nuestros propios países. Pues es Gabriela Cuevas, ella es senadora por el Partido de Acción Nacional y presidenta de la Unión Interparlamentaria. Ella vio lo importante que es que México pues sí esté en el concierto del mundo, en el concierto de las naciones. Gabi, en verdad, gracias. Si no te vemos feliz Navidad, feliz año y ojalá se logre el cometido de continuar al frente de esta de esta unión que es muy importante. Al revés, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio, Jaime, y por supuesto también extiendo estas felicitaciones de Navidad de Año Nuevo para ti, para tu familia, para todo el auditorio. Muchas gracias. Es la senadora Gabriela Cuevas, continuamos con mucho más aquí en Grupo Fórmula. Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez. Las ocho con cincuenta y tres minutos.